Hola, mi nombre es Daniel Almunacid Romero y soy estudiante de cuarto año de Ingeniería Comercial. Mi universidad posee un modelo educativo centrado en los alumnos, por lo cual además de entregarte los conocimientos necesarios dentro de tu área, desarrolla tus habilidades personales. Estas habilidades las podrás desarrollar a través de las más de 250 formaciones integrales con las cuales cuenta la universidad, además de poder optar a un diplomado el cual puedes realizar mientras estás estudiando. Aquí se construye un nuevo Chile. ¡Gracias!